Serenos como el cielo tus ojos son, al dientes brasas como el sol tus besos, tu boca llena está del almíbar, de las dulces grosellas, y de esas que cultiva el humilde labrador, y como un surco bien arado es el camino de tu cuerpo, donde siembro la semilla pura de la ardiente pasión, y allí en nivea alba primavera, tus entrañas me dan del fruto ya maduro, que alimenta el calor, la fuerza de este amante y augusto amor.